La vuelta del antiguo escudo del Real Valladolid podría ser inminente. Tribuna sale a la calle para conocer la opinión de los vallisoletanos acerca de la votación que someterá a juicio el escudo del equipo vallisoletano. ¿Qué opina acerca de las condiciones fijadas por el club para ello? Creo que son unas condiciones que les benefician a ellos, no lo han dejado claro. Lo tendrían que hacer, ¿quieres cambiar escudo? Sí o no. Pero lo han hecho de una forma que a la gente le puede inducir a confusión. ¿Considera entonces que ha sido planteado de una forma justa? Bueno, yo creo que ya era hora de que se escuchara el abonado y que se escucharan esas peticiones. Pero la forma de realizarlo creo que no es la más correcta. ¿Qué le parece que se tome una decisión atendiendo al número de socios registrados en el portal BlanquiVioleta? Pues esa es una decisión un poco engañosa, porque al fin y al cabo la mayoría de la masa social del Real Valladolid son gente mayor, gente que a lo mejor no tiene tan fácil acceso a internet y que no puede registrarse. Entonces, pues bueno, lo que quiere fomentar con esto es a que la gente no vote, porque otra cosa, si tú no votas no es una abstención, es un voto de no. Entonces, gana el no cambio de escudo, la vuelta a nuestro escudo del Real Valladolid. ¿Qué le parece que se tome una decisión atendiendo al número de socios registrados en el portal BlanquiVioleta en lugar de al número de votante? Pues a ver, yo conozco a gente que es muy fan y que está bastante indignada con el cambio, entonces considero que han puesto bastante complicada la votación y que han puesto bastantes trabas para que no salga el escudo, el antiguo vaya, que se quede el nuevo. ¿Cómo ve que se contabilice como un no que uno de los socios llamado a votar no lo haga? Me parece fatal. Si se va a votar, se va a votar el sí y el no. No debería contarse como un no el que no se vaya a votar, debería ser nulo. ¿Considera, por tanto, que ha sido planteada de forma injusta la votación? Sí. ¿Qué le parece que se tome una decisión atendiendo al número de socios registrados en el portal BlanquiVioleta en lugar de al número total de votante? Bueno, a mí me parece bastante bien porque yo creo que la mayoría de los socios queremos que vuelva el escudo original. Lo único que el medio quizás no es el más adecuado por todo el tema de que hay mucha gente mayor que no tiene acceso a estas plataformas. ¿Cómo ve que se contabilice como un no que uno de los socios llamado a votar no lo haga? Pues eso no me parece bien. Yo creo que debería tomarse los votos que finalmente se registren y que haya más si es que no es. ¿Considera, por tanto, que se ha planteado la votación de una forma injusta? Bueno, no sé, yo sí de todo injusta. ¿Y tienes pensado votar? Sí, yo sí. ¿Tienes pensado votar? Sí. ¿Qué opinas acerca de las condiciones fijadas por el club para ello? Que están un poco dirigidas hacia una respuesta concreta, hacia una decisión que ellos ya tienen tomada. ¿Qué le parece que se tome una decisión atendiendo al número de socios registrados en el portal Blanqui Verleta? Pues realmente no debería ser lo correcto. Lo correcto debería ser una votación al uso donde se diga si quieres tener el escudo que hemos tenido prácticamente siempre o por el contrario quieres cambiar a un escudo nuevo y ver cuánto se opina una cosa y otra. No que se dé por hecho una votación. ¿Cómo ve que se contabilice como un no que uno de los socios llamados a votar no lo haga? Pues como decía, mal, porque al final, si no muestra su opinión, no está diciendo que le guste el antiguo ni que le guste el nuevo. Simplemente que no, o simplemente puede ser que no puede votar por X motivo. ¿Considera, por tanto, que ha sido planteada la votación de una forma algo injusta? Sí. ¿Qué le parece que se tome una decisión atendiendo al número de socios registrados en el portal Blanqui Violeta en lugar del número total de votantes? Bueno, yo lo que creo es que lo mejor da el número votante de todo lo que hay de socios en el tema de si es para el escudo. ¿Cómo ve que se contabilice como un no que uno de los socios llamados a votar no lo haga? Eh, es que no lo haga un socio. Será, creo que es su pensamiento de no querer votar o que está conforme con lo que estamos. O sea, si el hecho de que no vote, que no acuda a votar, cuenta como un no. O sea, favorece los noes. Cuenta como un no. ¿Qué opina sobre eso? Pues, mi opinión es que debería ir a votar. Pues, si quiere que todo el mundo opine, tiene que ir a votar. Para mí, particularmente. ¿Qué le parece que se tome una decisión atendiendo al número de socios registrados en el portal Blanqui Violeta en lugar del número total de votantes? ¿Qué me parece el número total? Que voten solo los socios que están registrados en el portal. Ellos los primeros. Después ya, el resto de vallisoletanos, que somos también del fútbol, pero no somos socios. Pero que sí lo disfrutamos. ¿Cómo ve que se contabilice como un no que uno de los socios llamados a votar no lo haga? Pues, bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Yo en eso no opino. Bueno, que bueno, si dice que no, pues, ah, bueno, si contabiliza, pero serán más los que contabilizan positivos que los negativos, ¿no? No se sabe. Si hay más personas que no acuden a votar, eso cuenta como no. Claro, pues, si es así, directiva, o se queda en nada o la directiva hace lo que más le convenga, claro. ¿Usted votaría si fuera socio? ¿Al cambio? Pues, la verdad que no lo sé, porque el antiguo escudo del Valladolid es precioso y el nuevo que le he estado viendo, bueno, está bien. Pero el anterior es muy bonito, es de los más bonitos de España. Sí votaría, porque, bueno, pues hay que cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!